Hola familia, pues hoy vamos a preparar albóndigas veganas de hortaliza. Bien, para las albóndigas tenemos dos patatas, calabacín, una zanahoria, un diente de ajo, pan rallado, aceite de oliva y para lo que es la salsa, pues tenemos dos zanahorias, un puerro, dos dientes de ajo, una cebolla y vino blanco. Bien, por lo primero que vamos a hacer es poner, vamos a lavar la papa por fuera y vamos a coger una olla con agua y sal y la ponemos unos 25 minutos a que se coza. Bueno, pues hemos cogido, como hemos dicho antes, agua, sal y hemos puesto las dos patatas y cuando ha empezado a hervir he puesto las patatas, le he bajado a medio y unos 35 minutos, ya le queda unos 10. Bien familia, pues vamos a ver, al final como las patatas son más grandes le he tenido 10 minutitos más, le he tenido unos 45 minutos y ahora con un palillo de esto de, pinchamos y esto ya está. Bien, un palillo de esto de carne, de pinchito. Ahora sacamos lo que son las patatas y lo ponemos aquí en un bol a que se enfríe y vamos a preparar lo que es la salsa. Bien, pues aquí tenemos el puerro, ahora le vamos a quitar lo que son las dos capillas de encima, lo vamos a lavar, vamos a picar la cebolla en cuadradito, los ajos lo vamos a picar también y la zanahoria la vamos a pelar y la vamos a lavar y a picar también en cuadradito. Vamos a poner una cacerola con tres cuchadas de aceite de oliva virgen aproximadamente y lo vamos a pochar todo bien. Aquí tenemos ya cebolla, puerro, vamos a ir dándolo ya a la cacerola. En realidad pues ya le hemos cortado todo en trocitos cuadraditos, como después lo vamos a pasar por la batidora, no hay ningún problema. Y le he echado un poquito de sal y ahora unos 15 minutos a fuego medio. Ahora es el momento de echarle una cuchara sopera de harina y la vamos a cocinar. Seguidamente le vamos a echar lo que es el vino y le vamos a dar a fuego máximo un herbón. El herbón ya sabéis todo que es para que elimine lo que es el alcohol y después se le echa el agua. Bien, pues hemos tenido 15 minutos reduciendo cuando le hemos usado el vino y el agua a fuego muy bajo y ahora lo vamos a apartar y lo vamos a lo que va a pasar por la batidora. Y ahora vamos a preparar lo que es la salmóndigas. Pues hemos preparado lo que es una cacerola, le hemos usado 3 o 4 cucharitas de aceite de oliva virgen, hemos lavado lo que es el calabacín y ahora lo vamos a sin quitarle lo que es la corteza, la corteza la vamos a picar en cuadraditos. Bien, lo cortamos de esta forma, lo cortamos por la mitad, lo ponemos hacia arriba y vamos cortando en lo que son como si fueran filetitos y después lo cortamos, vamos a ver, así, tu, 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 tu y pac, 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 cuadraditos. Bien, pues lo vamos cortando así pequeñitos y ahora la sartén. Baja la vacina ahí y ahora vamos a rallar lo que es, ahora, vamos a rallar lo que es la zanahoria y la vamos a echar, vamos a picar el ajo y lo vamos a echar y seguimos. Esto tiene mucho trabajo, pero creo que al final va a quedar bien. Pues ya está el ajo, ya está todo, ahora le voy a echar sal y lo voy a cocinar durante 10 minutos. Pues mientras que tenemos ahí haciéndose eso, posando, vamos a coger las patatas que ya están frías, las vamos a pelar, las vamos a en este bol y las vamos a aplastar. Mire, pues esto ya está casi posado, aquí tenéis ya la salsa que ya le he batido, aquí las patatas y diréis, ¿qué haceré un chino ahí? El chino es que ahora va a pasar lo que es la verdura, la vamos a poner aquí, para que suelte todo el líquido que tenga, todo el agua y el agua que suelte después la vamos a echar aquí, la salsa y la verdura aquí, ¿eh? Y este es el, ¿lo veis? Esto es para pac, pac, pac y se queda nique. Bien, seguimos. Me estoy riendo, me estoy riendo, es que voy a una cuchara con el chino y la he removido para que suelte el líquido. Lo que es, aquí ya tenemos las patatas con el aplastado de patatas y como he dicho antes, ahí lo que es la salsa. Me estoy riendo porque el día 16 de este mes, hace un año que me quité de fumar y me dio por la cocina, por la ansiedad, pues me dio por mirar en internet y comprar libros de cocina, cuando yo no sabía ni freír un huevo. Bueno, un huevo sí, pero roto. Y ahora tengo más de 120 vídeos y vídeos de todos los países, que barbaridad. Bien, pues si te quieres quitar de fumar, ponte a la cocina, a cocinar. Ese es mi lema. Bueno, seguimos. Bien, pues ya va quedando menos. Ahora vamos a coger y le vamos a azar, lo vamos a mover bien y vamos a ir echándole pan rallado hasta que, igual que cuando las albóndigas normales correntes, hasta que se vea que se puede ya hacer pelotillas. Y vamos haciendo las pelotitas. Pues ahora vamos a hacer bolitas, aquí hemos puesto un plato de harina, hacemos bolitas, lo pasamos por la harina y lo colocamos en el plato, mientras que se está calentando lo que es la freidora. Lo podéis hacer también en una sartén con aceite, como queráis. Pero yo voy a hacer la freidora más rápido. Bien, familia, pues aquí está, mira, tiene colorito y todo, mira qué bonita. Voy a cambiar de opinión y lo voy a hacer en una sartén. ¿Eh? Vamos a ver. Bien, familia, pues ya estáis viendo. He puesto una cacerola, aceite de girasol y vamos a freírla ahí, hasta que coja color. Y después la echamos en un plato con papel absorbente. Bien, familia, pues como veis, le hemos frito. Lo hemos sacado, lo hemos puesto en papel de cocina para que absorba lo que es el aceite. Y ahora vamos a emplatar. Ya, pues ya está terminado lo que son las albóndigas veganas. Ahí lo tenéis. Bien, pues nada, que aprovechen.